de la unidad móvil. Hacemos contacto de nuevo con Jorge Navarrijo a través de la unidad móvil y es que nos tiene información de lo que ocurre en la Fuerza Aérea Guatemala, donde hay un despliegue de seguridad como parte de los preparativos de la llegada de las delegaciones de mandatarios que asistirán al cambio de mando a la toma de posesión como presidente de la república del señor Jimmy Morales. Así que adelante, Jorge Navarrijo, escuchamos. Así es, Diana, en este momento reportando para Telediario Express y es que en este momento nos encontramos en las afueras de aeronáutica civil ubicada en la zona trece, trabajadores del sindicato de esta institución podrían reunirse y realizar manifestaciones justamente hoy durante la mañana y es que denuncian rebaja de sueldos, igualmente el maltrato a trabajadores, además de despidos injustificados. De acuerdo con la información, igualmente se encuentran exigiendo la renuncia del director de esta institución, además amenazan con cerrar el aeropuerto La Aurora hoy y además también se ha informado que el aeropuerto de Petén se encuentra cerrado, es parte de la información que se ha dado a conocer en horas de la mañana, trabajadores del sindicato de aeronáutica civil podrían reunirse y este sería el punto de reunión de acuerdo a la información que se ha trasladado, es parte de lo que queremos compartirles en este momento y a través de este reporte, nosotros regresamos allá contigo en el estudio principal.